Evangelio del día viernes 27 de septiembre de 2024, viernes de la vigésima quinta semana del tiempo ordinario, lectura del santo evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar. Les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, el Mesías de Dios. Entonces Jesús le ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo, Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor Nos pone Jesús a meditar acerca de su persona. Y primero Jesús les pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es Él? Después de esto, de que contestan, unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, otros que uno de los profetas. Jesús salta a ellos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro hacia adelante dice, eres el Mesías de Dios. Jesús les ordena callarse y les hace saber su sufrimiento. ¿Por qué Jesús los lleva a pensar quién es Él para ellos? Porque vendrá el momento de la prueba. Esa es la razón. Por eso, ¿Quién es para ti Jesús? Las preguntas que hace Jesús no son preguntas superficiales, son preguntas profundas a cada alma. Así como cuando le pregunta a Pedro cuando ya está resucitado Jesús y ya después de las negaciones y le pregunta Pedro, ¿verdaderamente me amas más que estos? ¿Qué pregunta tan profunda? Y entonces dice, sí, sí, yo te amo, te quiero. Y le vuelve a preguntar, ¿me amas verdaderamente más que estos? Sí, yo te quiero. Y se lo vuelve a preguntar y Pedro se pone muy triste y el Señor le vuelve a hacer la misma pregunta. Dice, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo Jesús. Interesante la pregunta a Pedro porque en ella está envuelto lo que va a sufrir Pedro. O sea, no es una pregunta a lo caso. Igual, ¿quién soy para ustedes? Si soy para ustedes el Mesías, busquen qué significa que yo sea el Mesías, que tendré que sufrir, que tendré que ir manos de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, de los fariseos y me van a dar muerte porque las profecías estaban escritas acerca de él, como el varón de dolores. Y entonces los va llevando poco a poco para que te enfrentes al sufrimiento de Jesús y a tu propio sufrimiento cuando tú lo reconoces. No esperemos que si nosotros reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios vivo, segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús ponga de manifiesto qué es lo que quiere de nosotros. Y el plan que tiene sobre nosotros es un plan sumamente profundo. Está más allá de nuestras expectativas, de nuestros deseos y de nuestros anhelos. Aparentemente no serán nuestros deseos y nuestros anhelos, pero sí lo son. Son más de lo que nos imaginamos. Por eso Jesús te pregunta, ¿quién soy para ti? Si para ti soy el Mesías, soy el Salvador, soy el Hijo de Dios, luego entonces quiero tu respuesta frente a la prueba. Quiero tu respuesta frente a lo que quiero de ti. Quiero la respuesta de lo que me tienes que dar en ese reconocimiento. Porque si no, no lo reconocí. Si no lo reconozco como el Hijo de Dios, si lo reconozco como uno más, no voy a dar nada por él. Por eso esta pregunta es muy importante. ¿Quién es para ti Jesús? Luego entonces le darás una respuesta. Si para ti es el Hijo de Dios vivo, segunda persona de la Santísima Trinidad, lo que te pida será poco, porque te ha dado mucho. Ha dado su vida por ti. Es el Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. Le perteneces. Le pertenezco. Y por eso tiene derecho a pedirme lo que quiera. Porque como yo sé que él es el Hijo de Dios y he reconocido su mesianismo y su capacidad salvadora y redentora como Hijo de Dios, como segunda persona divina, luego entonces será por muy poco lo que me piden, porque es el Hijo de Dios. Reconozcamos quién es Jesús para nosotros y llevemosla a nuestra vida como consecuencia. Lo que me piden no es nada. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo más que a nosotros mismos, porque es el mandamiento nuevo que os améis los unos a los otros como Jesús nos ha amado. ¿Cómo nos ha amado Jesús? Con su propia vida. Hermosísimo. Así que la pregunta de Jesús no la podemos hacer ahora y veamos nuestra respuesta. No solamente porque nos lleve a un sufrimiento de martirio, porque todos los días tenemos pruebas, todos los días es difícil y todos los días tenemos que decir Jesús, tú eres el Hijo de Dios vivo. Dios te bendiga.